Dígame algo, personas que se han desmayado, o personas que han visto a alguien desmayarse, ¿usted cree que no se puede desmayar elegantemente? Dime, por más entrenamiento que tenga. Dígame, bueno, me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Me voy a desmayar. A ver, a ver, a ver, Bosa, aguanta, aguanta. Bosa, desmayate elegantemente, Bosa, ahí vamos. Estamos en pantalla. Venga, vamos. Vamos a suponer que usted... Ajá, ajá, bien. Elegantemente. Nadie se meta. Ya. Elegantemente. Nadie se desmayará. Nadie se desmayará. ¿Tiene algún tipo de desmayaste? Uno en la caja de seguro social que no me atiende. Y el de los soldados. Yo, mira, a mí me van a perdonar. Una vez yo estaba en la fila de que iba a sacar un cupo, no me acuerdo de qué era, en el centro de salud, y estaba la señora, atiéndame, 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 atiéndame. Me tomaste la ventanilla y de pronto la señora dice, ¿Me pueden atender? ¿Me pueden? O sea, elegantemente. Ey, mira. Por favor, no. Es que... Es que yo te voy a... Ayúdala, ayúdala, levanta, que no se puede parar. Ayúdala, levanta. Pero también para. Ey, ya que... O sea, no, 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 no. No, 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 no. Si usted tiene que desmayar, fremente tú.